y i i i i i i y en lo que es que a los negros y que le va a ver me parece que le va a la cámara me parece que le va a la cámara me parece que le va a la cámara me parece que es apagado y ya está por su punto y ya 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 de ponerlo con el y sin que te quiero con el fin Watch ¿Puedo dejarlo? ¡De arriba! ¡Ya se me cae con el ¡Puedo dejarlo! ¡Vocas con el ¡Puedo dejarlo con el ¡Señe! ¡Estoy! ¡Estoy ya! ¡Señe! 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 ¡Adiós! 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 tengo aqui 2 puntos para 4 puntos ahora te crece batme este o bien, esta que estoy haciendo y esto es igual a la a 2 veces por la vida batme es como puedo pero ya ahora por los los ya y y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ahora voy a hacer un segundo ahora voy a poner un segundo uno y otro en ese segundo segundo y y y y que pida la tierra de las llamadas y la lágrima y la vida y las관이 y la vida 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 ¿Está bien? Ahora, veamos con los 4 puntos en el lugar Ahora Aquí hay un poco Cuando llegue Con los 2 puntos, los 1 puntos Los 4 puntos, los 5 puntos No Kansas se puede que dieser la suerte de 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 las y 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